amigos aquí estamos en Uruapan esto es previa a lo que va a ser el encendido del árbol de navidad el cual va a ser este viernes pero pues ya por aquí están decorando el centro muy bonito para que vengan a Uruapan y visiten de esta decoración que están haciendo que vamos a ver un poquito de lo que era decoración aquí de Uruapan Michoacán en estas festividades navideñas miren allá de aquel lado ya están los preparativos del árbol ya están decorando parte de lo que es todo el centro vamos a dar un pequeño recorrido en esta parte de aquí que ya está decorada con luces vamos a ver qué bonito está miren qué bonito está el centro está muy bonito arreglado es un muy buen lugar para venir tomarse alguna fotografía con la familia con los amigos y seguimos por este recorrido que aún todavía están haciendo los preparativos como les comento todavía no está del todo terminado y sin embargo aún así está muy bonito el centro miren aquí todavía están preparando una casita para venir a tomar fotos los chiquitines ya vemos aquí miren las familias miren ya tomándose las fotos del recuerdo está muy bonito está quedando muy bonito el centro aquí en Uruapan Michoacán y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que es la Plaza Martí de Durapa en esta decoración. Está aquí en esta plaza, en la parte baja, lo que es la esplanada del centro. También por ahí están preparando lo que es el árbol de Navidad. Y hay otra decoración muy bonita más abajo también. Por ahí se las vamos a mostrar en el video. Acá de este lado, también por ahí amigos, miren, ya están ahí decorando muy bonito. Ya está también ya la decoración. Está con muchos ángeles. Por ahí circulan mucho en redes sociales unas fotos donde hay una decoración, este, no muy amena, pero no es cierto. Esta es la decoración que está ahorita aquí en el centro de Durapa. Está por muchos angelitos, miren, está muy bonita también. Y ahorita vamos a ir aquí en la plaza, lo que es en la parte baja, que también está pues ya parte decorada. Aún no termina, pero pues sí va a quedar muy bonito, así que vamos a la parte baja. Aquí de lo que es la famosa pérgola municipal. Vamos a lo que es la parte baja. Miren, aquí andan con los preparativos, todos los trabajadores. Para que esté todo listo para este viernes, que es el encendido, el encendido ahora sí ya inicial del árbol de Navidad. Aquí vemos el árbol de Navidad, que también ya lo están preparando. De hecho, este próximo viernes va a ser el encendido del árbol de Navidad. Va a haber juegos pirotécnicos con música. Va a haber una orquesta infantil, aquí representada de Uruapan. Para que se vengan a Uruapan, al centro, este viernes 16, va a estar muy padre el evento. Miren qué bonito, aquí queda esta parte decorada del centro también, está muy padre. Miren qué bonito está, ¿eh? También algo que se disfruta mucho cuando vienen al centro con los chiquitines. Lo que es el recorrido en el trencito, que también ya está arreglado. Por aquí los chiquitines les hacen un recorrido en el centro. Y pues sí disfrutan bastante este recorrido, todos los vines. Miren, están listos. Miren, vamos para el recorrido, todos los vines. Esto es la plaza, lo que es la parte baja, aquí del centro, que también ya está decorada. Miren, vamos para el recorrido. Miren, vamos para el recorrido. Miren, vamos para el recorrido. Y como les comento, amigos, todavía continúan con los preparativos, todavía pero ya están preparando, todavía no está todo listo. Y sin embargo, luce muy bonito el centro iluminado, aquí en Uruapan, en Michoacán. Ahí tenemos al fondo el templo de la Inmaculada Concepción. Y ahí frente al templo de la Inmaculada Concepción están las letras de Uruapan para poderse tomar la foto del recuerdo. Y de este lado, y de este lado, acá en frente del templo, está lo que es el nacimiento, un nacimiento muy grande, que por ahí ya lo están preparados. Ahorita se los vamos a mostrar. La verdad que luce muy bonito el centro de Uruapan. Y este es lo que es el nacimiento. Y lo que les comentaba, por ahí están las letras de Uruapan, para quien quiera tomarse una foto, pues puede venir y tomarse la foto del recuerdo. Aquí es de Uruapan, Michoacán. Y este es parte del nacimiento aquí de Uruapan, Michoacán. Amigos, pues esto es Uruapan, Michoacán, preparándose para los festejos. Para que vengan, visiten Uruapan, tómense una bonita foto, un bonito recuerdo aquí de Uruapan. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos algún comentario, denle like. Y sobre todo agradecerles también a todos los que nos han apoyado con su suscripción a este canal de Carlos El Casta. Ya somos más de mil suscriptores, les agradecemos por apoyarnos y seguir viendo nuestros videos. Recomiéndenos, compartan los videos para que más gente conozca en estos bonitos lugares que tenemos. Gracias a todos por ver nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.